El pasado video fue mitad mala suerte, mitad buena suerte Pero tengo el buen presentimiento que este videazo va a ser completamente buena suerte Ya que acabo de regresar de la tiendita de la esquina y logré conseguir todos estos wala sorpresa con números de lote super recientes Así que yo creo que en este video si vamos a estar ampliando un buen toda nuestra colección Así que simplemente tío que te quedes a ver este video No se ustedes pero yo tengo un buen de hype de este video Ya que logré conseguir una tira completita para estar descubriendo que nuevas sorpresas, que nuevos premios nos logra tocar Y luego lo que más me gusta es de que se trata de mi sabor favorito, el sabor cajeta A ver, los voy a manosear ya estando aquí en la casa Y uy, si siento una figura, perfecto Será figura a color o será figura que brilla en la oscuridad Bueno, solo hay una manera de estarlo descubriendo Vamos a abrirlo ya de una muy buena vez A ver de que premio super exótico se va a tratar Muy bien, ahí ya veo que en efecto ahí está la figura hasta mero abajito No viene premio doble, no, no viene premio doble Pero aquí ya lo está Muy bien, ¿de qué figura se tratará? ¿Vio algo de color? ¡Oh! Ya sé de qué figura se trata Ahí se alcanza a ver el oclayo, el ojo del personaje de Perlita La hija de Don Cangrejo Muy bien, procedemos a sacarla Perfecto A mí, con que me estén saliendo figuras a color Yo voy a ser el ser humano más feliz del planeta Muy bien, una pieza más que se nos une a la colección El personaje de Perlita Bastante padre Y lo que me llama la atención Es de que sí utilizaron el material Que es completamente de plástico Porque ya saben ustedes que te puede tocar figura de plástico O figura de hule Muy bien, lo colocamos por aquí Ahora voy a continuar abriendo los próximos Wallah Sorpresa Hasta ahorita vamos bien Ya que descubrimos de que sí se va a tratar Muy posiblemente de puros toys a color Muy bien A ver, mis dedos mágicos que me dicen por aquí Aquí ya estoy sintiendo la otra bonita figuraza Perfecto Vamos a abrirlo también de una muy buena vez A ver de qué personaje se irá a tratar Vamos, vamos a ver Y aquí está un empaque simplemente Así es, no viene premio doble ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Es personaje nuevo Creo que, creo que sí es personaje nuevo, eh A ver, vamos a sacarlo Tres, dos, uno Personaje nuevo, personaje nuevo, personaje nuevo Y es, ok Es Chico Percebe Me había sacado de onda Creía que, no sé por qué Se podría tratar de Arenita y Bernando Como vi esta partecita nomás dije ¡Uy! El pelaje de Arenita Y luego como estaba un poquito regordete Dije, sí o sí tiene que ser Pero nada mal, eh Ya que este es uno de los personajes a color Bueno, que ya tengo, ¿no? Que menos tengo repetidos El Chico Percebe Si mal no recuerdo Nomás lo tenía una sola vez Así que, qué buena onda Que me haya vuelto a tocar Muy bien Lo coloco por aquí Y ahora vamos a continuar Abriendo los terceros ¡Walá! Sorpresa A ver qué me logra tocar Aquí adentro ¡Uy! No sé por qué Siento que aquí Va a salir premio doble ¿Será? ¿O no será que siempre toque premio doble? A ver, vamos a abrirlo también Ya de una muy buena vez Y hasta mero abajo ¡Sí! Viene premio doble ¡Sí! Viene premio doble! Lo predije Es que sí Está bien ¡Uy! ¿Premio triple? Ojito, ojito, ojito No, no, no Premio triple No, no, no Watchen, o sea Está completamente sellado Aunque me trabe No voy a hacer ningún corte Está completamente selladito ¡Qué mentira! A ver, a ver ¿Cuántos premios hay aquí adentro? Hay uno Bestia Lo colocamos por aquí Hay dos ¡Uno! ¡Una! ¡Premio triple! ¡A la bestia! Esto nunca me había pasado Nunca me había pasado ¡Premio triple capos! ¿Qué me estás contando? Y watchen Ustedes lo vieron De aquí lo abrí Watchen, aquí todavía sigue prensado Lo abrí por acá O sea, watchen ustedes Se llegó en la misma línea Aquí está completamente sellado Por la parte de hasta mero abajo También del otro lado Completamente sellado Y por abajo También selladito No te pases de lanza ¡Premio triple! Yo tenía el presentimiento De que este día Va a ser un grandioso video Y mocos don cuco Que sí fue Pégale su buen like Para que tú Tengas exactamente La misma suerte Que yo estuve teniendo En este video Y suscríbete En la parte de abajito Para no perderte Ninguno de los próximos videos Que neta Estoy muy muy sorprendido Pero watchen Que curioso Está así Con demasiado airecito Por alguna extraña razón Está con mucho mucho aire ¡Uy! Ahí ya me doy cuenta Que se trata Del personaje de arenita ¿Será acaso Que me toque Con el error de fábrica? Puede ser Puede ser Pero siguen Nunca me había tocado Un empaque Que tuviera tanto aire Acumulado ¿Creen ustedes Que sí venga Con el errorcito? ¡Uy! Creo que sí puede ser Porque está bien Bien infladita A ver, a ver Esto ya me entrega mucho Y luego dos premios más Perfecto A ver Lo vamos a abrir Pero si lo abro Y si tiene la vuelta Sí, pero Neta me va a molestar Un chorro Vamos a abrirlo Ya de una muy buena vez Se le está saliendo Todo el aire ¡Oh! ¡Si viene con la bolsita Sí, Block! ¡Si viene con la bolsita Sí, Block! ¡No te pases de lanza! Oigan Este está siendo Uno de los mejores Videos del canal Me acaba de salir El famoso Error de fábrica Con la bolsita Sí, Block ¡Wow! ¡No te pases de lanza! ¡Está bien curada! Con razón Tenía tanto aire Aquí Ya lo tenemos Arenita Vejilla Con la bolsita Sí, Block Oigan Pero yo lo traté De descubrir Y por eso lo abrí Porque creía que Pues así tal cual Venías en la bolsa ¡Chin! Tebas Ahora lo voy a tener Que volver a conseguir Y yo creo que Si va a ser bastante complicado Pero Tenemos una nueva misión Tratar de conseguir Este error de fábrica Y dejarlo totalmente Selladito Con la bolsita Sí, Block ¡Chin! Esta cosa Lo voy a tesorar De por vida Esta cosa ¡Wow! Oigan Y no parecía No parecía Que venía En su bolsita Sí, Block ¡Wow! 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 Si tú estás buscando La nenita Vejilla En la bolsita Sí, Block Ya sabes Qué número de lote Debes de comprar El 23 Del 10 Del 2024 Con este Sebuca ¡Perfecto! Muy porque Muy buena onda Que sí me haya salido Oigan Está muy chévere Muy chido Este video ¡Wow! No te lo puedo creer A ver ¿Dónde está el empaque? Entonces si me vuelvo Para un empaque Súper infladito Y se trata Del personaje de la nenita Ya sé Que va a venir Con la bolsita Sí, Block Oigan No era un mito ¡Era verdad! O sea ¿Cómo me arrepiento De no haberles enseñado La bolsa súper bien Antes de abrirlo? Pero Ustedes me entenderán De que no me puedo Estar deteniendo En cada bolsa Para estar ahí Expeccionando Para que vean Que pues tal cual O sea Simplemente créanme De que esta tira Como la compré Así en el mini super Así la estoy abriendo Aquí en este video ¡Wow! A nenita vejilla En la bolsita Sí, Block Completamente original Muy bien Lo colocamos por aquí Estoy muy feliz Estoy muy porque muy feliz A ver Estos son las sorpresas Que abrí Ya se pegaron Los voy a colocar Aquí en el fondo Porque son De la buena suerte Este empaque Colocamos El resto de la tira Por aquí a un ladito Y no manches Todavía tenemos Un chorro de premios Por estar descubriendo A ver De nueva cuenta Se trata del personaje De a nenita ¡Oh! ¡Vean! ¡Qué curioso! Ahora se trata De un personaje Que brilla en la oscuridad Oigan Esto sí está bien raro O sea Me tocaron Tres toys en uno Pero curiosamente Uno de ellos Es de que brilla En la oscuridad ¡Qué curioso! Se suponía que en este Número de lote Simplemente tocaban Figuras a color ¿Quién sabe Qué pasó entonces? Ok Se trata del personaje De Don Cangrejo Y no me esperaba Y no me esperaba Y no me esperaba Que me tocara Una figura Que brillara En la oscuridad ¡Qué raro! ¡Qué raro! Sinceramente Esto sí no me lo explico Nunca me había pasado O sea Me pasaba De que me tocaran Premios Igualitos Pero no así Tan diferentes Error de fábrica Y un tazo Y una figura Que brilla En la oscuridad Perfecto También lo colocamos Por aquí Y ahora voy a continuar Con la siguiente Figuraza ¿De qué figura Se podrá tratar? A ver También lo vamos a abrir Ya de una muy buena vez A ver Le quitamos todo El polvito De Walla Sorpresa Y es ¡Ok! Es el personaje De Arenita Mejilla Pero De la liga De los súper conocidos Oigan ¡Qué chilo! ¡Qué chilo! Honestamente Que nomás hemos abierto Tres Walla Sorpresa Y ya tenemos Seis figuras A la bestia Va a ser uno de los videos Con mayores adquisiciones Son solamente En una grabación Muy bien Entonces voy a continuar Abriendo los próximos Walla Sorpresa Si ya en los próximos Me sale vacío No me importa Sinceramente Yo ya me doy Por muy bien servido Vamos a abrir Esos otros Y luego Luego lo identifiqué Capos Porque en cuanto Lo agarré aquí en el video Le hice así Y dije Bestia Esta cosa Como mínimo Tiene premio doble Porque sentí figura aquí Y sentí figura acá atrás Y dije Bestia Por eso me emocioné mucho A ver Vamos a abrir este otro también Y viene vacío No viene vacío Perfecto No viene vacío ¿Qué me estás contando? Bajo todo pronóstico Este empaque Debería de venir vacío Y no lo viene Uy También viene súper inflado Oh Oh ¿Será acaso Que el destino me escuchó? Para poder guardar Otra arenita Oh Si Bien Y este si se nota Viene otra arenita mejilla Con el error de fábrica Súper bien Oigan Estoy muy porque muy feliz Porque no solamente Nos dimos cuenta Que si viene la bolsa Estas de ziploc Sino que ahora Lo podemos dejar Completamente guardadito Selladito Oigan Estoy muy porque muy contento Watchen Ahí está la arenita mejilla Ah pero está raro Viene como con un error de Ah no Es el ombligo de Patricio Ya les voy a decir yo Porque el ojo está tan extraño Pero es el ombligo de Patricio Pero watchen Ahí está el personaje de arenita Que es tal cual Este que ya estuvimos viendo Pero aquí se alcanza a ver El otro bolsito De la bolsita ziploc De hecho aquí está Aquí ya siento El puro borde De la bolsa ziploc Perfecto Lo vamos a dejar Guardado Selladito Esta cosa Va a alzar su precio Un chorro Se los puedo asegurar Muy bien Lo colocamos por aquí Obviamente sin abrir Lo voy a tesorar De por vida Y muy bien Entonces estos también Los voy a colocar Acá atrásito Para que nos sigan dando Un chorro de buena suerte Vamos a continuar abriendo Ya los últimos Wallah sorpresa Que neta ya no sé Que me puede sorprender No sé Te lo dejo En tus manos destino Ya que este video Me fascinó Me encantó Vamos a abrir Es que premio triple Nunca en la vida He abierto más de mil Wallah sorpresa Y nunca en la vida Me había tocado Premio triple capos Y menos Con esta locura Del error de fábrica Muy bien Vamos a abrir Estos últimos A ver que vale Vamos a tocar Aquí adentro Y va a salir No viene vacío No viene vacío Que me estás contando Bajo todo pronóstico No viene vacío A ver A ver Será de nueva cuenta Una bolsita Ziploc Acá súper exótica Y no No se trata de una bolsita Ziploc Ya que no está infladito Así que vamos a procederlo a abrir Y proceder a salir de bolsita Ziploc Es el personaje de Perlita De nueva cuenta Uy ya lo viste Se me resbaló Pero se trata del personaje De Perlita De nueva cuenta Oigan que extraño Que extraño Que se haya colado Un don cangrejo Que brillara en la oscuridad En premio triple Pues bastante contento Yo termine este video Porque no solamente Desmentimos Y pusimos a prueba Abriendo un chorro Igual la sorpresa Que la arenita En la bolsita Ziploc Es real Si no Que también Abrimos una Y tuvimos otra selladita En el mismo videazo Neta Este video Merece todo el apoyo Del mundo Me súper súper Fascino Así que ya sabes Si te encantó Este épico videazo Que a mi Me fascinó Suscríbete En la parte de acá abajo Que esto en verdad Me ayuda mucho A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Capos Los veo en un próximo video Abriendo más Y más De épicos Buen la sorpresa Adiós Adiós